Toca otra vez viejo veneno, haces que me sienta bien, es tan triste la noche en una acción, sabia, derrota y a miel. Toca otra vez viejo veneno, haces que me sienta bien, se sienten los ojos y señas, llega a tocar tu cuello. Pero si en fin borracho son más, me recuerda quién fue, el más joven y maestro al cielo, vencido por una mujer. La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la... ...la-la-la-la-la-la-la-la... Desde siempre y en ochenta maestres, que llevan sus sueños de la... Y la pola mentira, la vida se le unió, con un suelto a su lugar. No me olvide que lleva los pasos Aunque nunca desea tu mal